y ahora nos trasladamos a otra parte de nuestra ciudad capital, nos vamos al puente Belice, porque si ustedes residen en estas áreas aledañas, se pudo dar cuenta que el tránsito ahora es más complicado por los trabajos que se encuentran realizando en este puente que conecta zona 18 y zona 6, con zona 2 también. Nos vamos a comunicar con Ligia Toledo para que ella nos amplíe cómo van entonces los trabajos en este puente que le indicábamos que ya desde hace muchos años no tenía mantenimiento y las autoridades estaban en búsqueda de buscar la forma, en búsqueda de encontrar la forma para poder brindarle seguridad a los automovilistas porque sin duda alguna esta estructura aguanta mucho peso todos los días porque es una de las rutas más transitadas en la ciudad capital. Adelante Ligia con tu informe que nos puedes dar a conocer. Bueno, estaremos comunicándonos con nuestra compañera Ligia Toledo en breve para que ella nos informe cómo van estos trabajos que sin duda alguna afectan de alguna manera a los automovilistas que tienen que tomar la calzada a la paz, las bugambilias para poder llegar a sus lugares de destino. Adelante Ligia con tu información. Así es, hace unas semanas le dimos a conocer que continuaban los trabajos precisamente del ministro de comunicaciones, infraestructura y vivienda en el Puente Belice. Esto se había comenzado en noviembre pasado. Cerraron cuatro fines de semana seguidos con el fin de reforzar todo lo que sostiene el Puente Belice en la parte de abajo. En esa ocasión se tuvo que tener el acompañamiento de la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres para que las personas que vivieran en zonas aledañas estuvieran albergadas. Ya unos meses después lo que están realizando es el reforzamiento de la loza, ya terminaron con estos trabajos, sin embargo, aún tienen que terminar de asfaltar todo el Puente Belice, es por ello que le recordamos que está cerrado el paso de 11 de la noche a 3 y media de la mañana. Aún así hay presencia de la Policía Municipal de Tránsito para poder regular el tránsito vehicular a esa hora. Si usted circula por ese sector, es importante tomar en cuenta las vías alternas como, por ejemplo, Calzada La Paz. Esta es la información que nosotros le podemos llevar y con imágenes de compañero Héctor García, con este regreso al set principal. Muchas gracias, Ligia Toledo. Así que hay que armarnos de paciencia, tener esta paciencia y también la prudencia al momento de manejar por esta ruta. Recuerde que son trabajos de remozamiento para poder darle mantenimiento a este puente que ya por muchos años está ubicado en nuestro país. Y como le indicábamos, conecta la zona 18, las personas que provienen de Oriente Guatemala para incorporarse a la capital, a la zona 6 y zona 2 correspondientemente. Y también las personas que no deseen tener estos momentos de quedarse varados por un momento o ir de forma lenta, también pueden tomar la ruta alterna que es la Calzada La Paz. Y en los fines de semana se complica aún más porque las autoridades cierran por completo el puente para poder trabajar de forma, pues más, por un tiempo más prolongado. Así que estaremos pendientes de lo que pueda seguir surgiendo con el mantenimiento al Puente Belice. ¡Gracias!